Nací en Cali, la capital del Valle del Cauca. Por el trabajo de mi mamá nos vamos acá en Bogotá. Mi pasión siempre ha sido jugar fútbol. Entené dos veces a la semana con mis amigos y amigas. Y aparte de jugar, también me gusta el achachoque. Me voy a entrenar. Me gusta el fútbol porque toda mi familia juega. Mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, mi abuelo y mi abuela. Ella es mi mamá, la que siempre me lleva a los entrenos. Aquí es donde siempre entreno. Isabela, Isabela. Ella es mi mejor amiga y con ella siempre juego fútbol. Siempre me gustó jugar aquí fútbol porque es una cancha grande y están mis amigos y amigas. A veces es difícil armar el equipo porque como somos tantos, siempre es diferente. Lo más chévere de poder jugar fútbol es meter goles. Pero lo más importante y lo que más me gusta es poder compartir con amigas y amigos. ¡Latinoamérica juega el mundial! ¡Latinoamérica juega el mundial! Gracias.